Música Por ti patria suprime Quisqueña Es mi lajo en tu nombre y un llor Por ser tú la madre más bella Te brindamos libuto de honor Música Gracias somos de ti patria honesta Y orgullosa el Caribe en Cala Eres noble, quisqueña y completa Y América primera soberana Que desfile más bello que hacemos Para un arte querida tu estrella Como hijos muy bien comprendemos Que de un mundo tú eres la estrella Un destino es amor y alma Es prestigio de gloria y amor En memoria tu gran libertad Recordando esa acción de valor Nuestro gesto es hacer tu destino Un gran gesto de gloria y amor Donde arden emociones febriles Que tus hijos ausentes en mi Dios Que desfile más bello que hacemos Que desfile más bello que hacemos Para un arte querida tu estrella Como hijos muy bien comprendemos Que de un mundo tú eres la estrella Un destino es amor y alma Es prestigio de gloria y amor En memoria tu gran libertad Recordando esa acción de valor Nuestro gesto es hacer tu destino Nuestro gesto es hacer tu destino Un gran gesto de gloria y amor Donde arden emociones febriles Que tus hijos ausentes en mi Dios Gracias por ver el video ¿S ummırttar preparadas nositä Gracias por ver el video Y por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.